Ahorita como hace tanto frío nos pusimos a grabar unos tiktoks para calentarnos, pero en uno de esos que no nos vamos a subir me lastime la mano, ay me duele. Oigan, Lesslie está viendo un tutorial de cómo tiene que reparar la muñeca. Ay me está lastimando, ay Lesslie me está lastimando, Lesslie, 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 Lesslie. Cúrame, cúrame bien, cúrame, cúrame. Cúrame bien, vamos, vamos, sí, aprieta, 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 sí. Listo, ya quedó. Lesslie, ya no siento los dedos, ¿será que no lo hicimos bien? Siento que los voy a perder, en serio están súper fríos, ve, tócalos. Rafa se lastimó la muñeca y le estoy curando con un poco de árnica y un vendaje. ¿Listo para que te lo pongas? Jala duro, 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 más duro. Eso, así. Ándale, que no lo pueda mover. Ahí está, jala, jala. Quería contarles que compré una bolsa que tienes que personalizar, así que voy a poner este pandita de este lado. Y quería que ustedes me ayudaran a elegir qué color de cordón o cinta vamos a ponerle, si verde o rosa. Venga, estamos aquí en el reflejo. Se cae en mi cabeza. Piso de vidrio roto, chequen esto. Lente de la cámara roto. Lente de la cámara roto.